El mundo cambió y fue en un suspiro Ya nada es igual, ni cuando respiro Te veo pasar, me olvido de todo ¿Será esto el amor o será otro modo? Ya eres parte de mí, yo te necesito Acércate a mí, por favor Un instante cambió mi vida Te esperaba y no lo sabía Y ahora veo otra realidad Y te habilitar Que todo es nuevo El mundo cambió sin que digas nada Te escuché reír, lo vi en tu mirada Te siento llegar y mis pensamientos Vuelan hasta ti, viajan en el viento Estamos tan cerca y todo da vueltas Acércate a mí, por favor Un instante cambió mi vida Te esperaba y no lo sabía Y ahora veo otra realidad Mi estabilidad Mi vida Me gustaría salir con una sola persona Debería invitarla, ¿no? Sí Si la tenés cerca, no lo dudes Me cansé de buscar pretextos De ser un prófugo de mis sentimientos Si realmente sentís lo mismo que yo Animarte a salir detrás de la pantalla Dejá de correr Yo voy a estar acá esperándote Felicity for now Esta canción es para vos Donde quiera que quise Un instante cambió mi vida Te esperaba y no lo sabía Y ahora veo otra realidad Mitad, mi mitad Todo es nuevo Un instante cambió mi vida Mira, en el amor no hay fórmulas ni teorías No hay distancias ni fronteras No se falta estar frente a frente Para poder verlo No se lo dijo que hice Te quiero mucho Yo también te quiero muchísimo Y te extraño Gracias por ver el vídeo